No, que no pande el cúnico. Recuerda que ya lo dice el viejo y conocido refrán. No hagas tempestad de buena cara. No, no, no. Al mal tiempo de un vaso de agua. ¡Miga! La tempestad está buena pero cara. Te tomas un vaso de agua al tiempo. ¿Qué hace? Bueno, la idea es esa, ¿no? ¡Miga! Ya lo dice el viejo y conocido refrán. Aunque la mona se vista de seda, no le hace al monje. No, no, no. No. El hábito mona se queda. No, 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 no. Espérate. El que acostumbra a vestirse de seda, tiene el hábito de hacerle al monje. Y se ve muy mona. ¿Por qué, pues? Bueno, la idea es esa. Ya lo dice el viejo y conocido refrán. El hombre propone y no gobierna marinero. No, no. Donde manda capitán, la mujer dispone. No, no, no. No, el capitán le propone al marinero que no se mande con la mujer. Pero, como no dispone de un hombre, pues... No, ya no. Bueno, la idea es esa. Pero no olvides que ya lo dice el viejo y conocido refrán. El que quiera azul celeste, a hierro muere. No, 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 no. El que a hierro mata, que le cueste. No, no, no. El que quiera a hierro celeste, que se muera cuando se acueste. Para que no ande de... Bueno, la idea es esa. La idea es esa. Recuerda que ya lo dice el viejo y conocido refrán. Las apariencias te tratan. No. No. Como te ven, te engañan. No. Este... Tú, tú das la apariencia de que todos tratan de engañarte. Y como te ven... Como te ven cara de menso, pues dicen, este es barco, ¿no? Y... Y... Bueno, la idea es esa. Al cabo que ya lo dice el viejo y conocido refrán. El que ría al último jamás su tronco endereza. No, este... Árbol que crece torcido ríe mejor. No, este... No, ríe mejor de... De un árbol que... Que ves que está torcido. Pues son chistosos, ¿no? Así que... Como chueco, así estoy... Y ya no se enderezan, ¿no? Bueno, la idea es esa. Pues te diré. Ya lo dice el viejo y conocido refrán. Al mal tiempo darle prisa. No. No. Al mal paso buena cara. No. No. Hace buen tiempo que diste el mal paso. Y ahora tienes prisa por cambiar de cara, porque... Ya, ya... Para que no... Bueno, la idea es esa. De modo, recuerden que ya lo dice el viejo y conocido refrán. Hombre precavido, agua lleva. No, 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 espérate. No, cuando el río suena, vale por dos. No. ¿Sí? No. No. Cuando el río lleva agua, más vale que el hombre sea precavido. Sobre todo si no sabe nadar, porque... Si se va a... Bueno, la idea es esa. ¿Y eso qué? Recuerden que ya lo dice el viejo y conocido refrán. El que no se arriesga, dinero se halla. No, no, no. Vean, no. El... El que come y calla no cruza el mar. No. ¿Cómo? No, el que se arriesga a comer dinero, pues le va a dar una indigestión. Porque luego, si no se calla la boca cuando va cruzando el mar, el agua que traga, le... No como esto. Bueno, la idea es esa. Pues vas a creer que soy un tonto, pero no entendí una palabra. Yo tampoco. De eso se trataba. Ahora vuelvo.